El gran patriarca totalmente gratis. Sí, como lo escuchas, no es un engaño para que hagas clic en este video, conseguí esta figura completamente gratis y ahora te explicaré cómo, pero antes veamos si esta figura vale la pena. El Papa o Gran Patriarca de Senseia. Esta figura, específicamente el Papa Arles, o mejor dicho, el impostor Saga de Géminis, que usurpó el cargo tras asesinar al antiguo patriarca en el anime clásico. Si adquieres esta figura, te vendrán solo en funditas. Una fundita con el cuerpo y la túnica, una fundita con el casco, una fundita con el collar, una funda con la máscara, el cuello y el conector de la cabeza y una especie de pechera con hombreras. Nos viene un cuerpo en formato X de plástico. Tiene sus fallas como todas las figuras alternativas. Miren nada más, aquí tenemos todos estos detalles de aquí en la pintura. Nos vienen puestos los pies. Este pie de aquí me vino un poco flojo y también tiene detalles en la pintura. Como estamos viendo, está pelado por aquí. Bueno, pero lo que nos importa es que tenga una buena articulación, que se pueda parar para poder ponerlo con la túnica. Porque la túnica es que va a tapar completamente todo el cuerpo. Solo nos viene un par de manos, un par de manos como para agarrar, en este caso, la daga. Recordemos que Saga, en su época maligna, que estaba como el patriarca, quiso asesinar a la bebé diosa Atenas con la daga. Solo nos viene este dos pares de manos. Nos trae una túnica, una tela, que tiene aquí un conector, que se pega y despega. Esta es una tela un poco fina, no es una buena calidad de la tela. Tiene esta parte roja, pero va a cumplir su función. Ya sabemos que son figuras chinas alternativas y más baratas. Esta es la túnica. Nos trae un casco de plástico. Todas las piezas de esta figura son de plástico, excepto los pies. Este casco sí está muy bonito. Miren nada más, está muy bien detallado. Tiene una especie de dragón. Si recordamos, el anime clásico, el patriarca Arles o Saga de Géminis Malifico. Viene con este tipo de casco y es muy parecido al anime, es muy fiel al anime. Está muy bonito, me gustó este casco. Está bien lindo. Nos trae esta especie de pechera, conjunto con las hombreras, de color rojo. Aquí nos trae una especie de gemas con unas puntas. Esto también es muy parecido al anime. Este también es de plástico. Sí está simpática esta pechera. Esperemos que la pintura tenga una buena duración. Nos trae el rosario o el collar. Aquí tenemos las perlas. Es un plástico muy sencillo, muy fino, pero está bonito. Se va a ver bien en la figura. Y nos trae la máscara. Una máscara sencilla, pintada de un azul oscuro con los ojos rojos. No nos trae el cabello de Saga Maléfico, el plomo. Hubiese sido genial en esta figura. Bien, ahora vamos a proceder a armar a nuestro papa de la marca GT. Pues parece que los pies están al revés, así que vamos a cambiárselos. En este lado, esto está suavecito. Entra muy fácil. Ya, procedemos a ponerle el cuello al cuerpo a presión. Ahí tenemos el cuello. Luego vamos a poner la túnica. Ponemos la túnica de esta manera. Vamos a poner la pechera. Esta va a entrar solo a presión. No va a encajar en ningún sitio. No tiene ningún conector. Vamos a poner el conector de la cabeza. Ingrese bien para que no se vea con cuello de jirafa. Luego ponemos la careta. La máscara. Vamos a colocar el collar. Y por último, lo que es el casco. Y aquí tenemos ya nuestra figura del papa Arles o Saga de Géminis. Ya completamente montada. Como pudieron ver, es muy fácil el armado. Encaja todo perfecto. Es una bonita pieza, una bonita figura para el precio. La puedes encontrar actualmente entre 20 a 25 dólares en la página de Addispress. Pero sinceramente, ese es un valor aceptable. Yo no pagaría más de 30 dólares por esta figura. Porque si trae muchos detalles en la calidad, no se nota de tan buena calidad. Pero para su precio, está muy bien. Va a cumplir su función. Tú lo que vas a poner en tu vitrina, se va a ver muy bonito. Lo malo es que no trae los cabellos de Saga, en los cabellos lomos o grises. No trae. Tampoco trae el báculo. Bueno, ese es uno de los puntos negativos que yo le puedo encontrar a esta figura. Punto positivo es que es fiel al anime. Como podemos ver, tiene los colores, el casco, el rosario, la túnica. Es fiel al anime. Si es bonita para su precio, es bonita. Vale la pena. Yo, en mi caso, voy a ponerle esta melena de Saga de Géminis de la marca CS Model para arreglar la figura. Así que ya, vamos a ver cómo queda. Mira nada más cómo le quedan los cabellos de Saga de CS Model. Le quedan muy bonitos. Como podemos notar... Uy, aquí se le salió. Se le ve precioso. Le da un aspecto mucho mejor a nuestra figura. Ya le voy a poner con el casco para ver cómo se ve. Mira nada más. Se ve hermoso. Y aquí lo tenemos con el casco y la melena de Saga. Como podemos ver, le da un plus a la figura y se ve muy bonito. Así que yo lo voy a dejar de esta manera. Por aquí le prestamos un momentito el trono a Poseidón porque no tenemos el trono del patriarca. Como podemos ver, se ve muy bien. Calza muy bien este tipo de tronos. Se ve muy bonito con la melena. Como lo vemos, se ve muy bonito. Está muy bien. Y te estarás preguntando cómo conseguí esta figura completamente gratis. Bueno, te lo explicaré a continuación. Todo comenzó en noviembre cuando decidí aprovechar los descuentos del 1111 para realizar una compra superior a los 300 dólares. Pero, ¿en qué consiste esta promoción del 1111 de AliExpress? Bien, este día es conocido como el día mundial del shopping de este gigante asiático, donde se ofrecen las mejores ofertas del año y suele durar aproximadamente 7 días. Durante este evento encontrarás excelentes cupones de descuentos. Por ejemplo, el año pasado, en 2023, los cupones ofrecidos fueron los siguientes. Un cupón de descuentos de 15 dólares por compras de 100 dólares. Un cupón de 30 dólares por compras de 200 y un cupón de 50 dólares por compras de 300. Además de estos cupones, también hubo un descuento adicional de 4 dólares por cada 20 dólares de compra, con un máximo de descuento de 16 dólares. Esto me parecía una verdadera locura. En total, por esta compra de 300 dólares, me estaba ahorrando casi 70 dólares. Es increíble. En fin, entre esa compra, realicé un pedido de dos cajas de doco de libra de Sol of Call de la marca CS Model. Sin embargo, cuando llegó el paquete, ¡oh sorpresa! En lugar de las figuras que había ordenado, recibí esta figura del Pope de la marca GT y esta otra figura que tenemos por aquí, Colosal de Thor de Pecta Gama de la marca DS Model. Estas dos figuras fueron las que me llegaron en vez de las dos cajas de doco de libra. Si te ocurre esto, en estas situaciones, normalmente tienes dos opciones. Puedes comunicarte con la tienda para resolver el problema o iniciar de inmediato un proceso de disputa para un reembolso de tu dinero. Yo opté por la primera opción y me puse en contacto con la tienda. Les expliqué la situación y expresé mi descontento por la equivocación y originalmente ellos me ofrecieron que devuelva las figuras y luego me enviarían lo que le pedí. Pero, siendo de Ecuador, enviar productos a China no es nada fácil ni nada barato. Por lo tanto, les pedí un reembolso total o de lo contrario, iniciaría una disputa. Afortunadamente, la tienda reconoció su error y se comprometieron a enviarme las dos cajas de doco de libra en mi próxima compra, a la vez que me solicitaron que cancele el trámite de disputa que ya había iniciado. Aunque debo admitir que sentí un poco de temor ya que el plazo para iniciar la disputa es limitado y no estaba seguro si realmente recibiría las figuras. Sin embargo, decidí confiar en ellos y esperar. Un par de semanas después, realicé un nuevo pedido y aunque, no te miento, demoró bastante en llegar, finalmente recibí las cajas de doco. Estaba emocionado y ahora estoy a la espera de la segunda caja. Y puedo decir con certeza que la tienda de Anime Land ha cumplido su palabra. Por mi experiencia, puedo recomendar 100% la tienda de Anime Land por su seriedad y compromiso con sus clientes. Si estás buscando una tienda confiable, para tus compras en línea definitivamente deberías darle una oportunidad. Y en conclusión de toda esta historia que te vengo a contar el día de hoy, es si te sucede lo mismo, tienes que realizar cualquiera de los dos pasos o contactarte con la tienda o iniciar un proceso de disputa. Otra de mis recomendaciones en este video es que si tienes pensado hacer una compra de algunas figuras, en noviembre, en la promoción de 11 a 11, es muy recomendable. Así que ahorrate un dinero para noviembre. Yo ya voy a estar ahorrando para mi próxima compra. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestra figura del patriarca de Arles, de la marca china GT. Espero te hayan servido los consejos y puedas sacar tus propias conclusiones. Y si deseas obtener más información o comprar este producto, puedes encontrar los enlaces en la descripción del video. También no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dar me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes revisiones en el futuro. Hasta la próxima, valientes caballeros del cosmos. Nos vemos en el próximo video con más descubrimientos del mundo de los MyClockX. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.